Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, mi nombre es Dani Cabaña, para los que no me conocen y para los que están otra vez de regreso, muchas gracias por ver este video. Como pueden ver por el título, estamos otra vez dedicando un video a todo lo que he comprado en los últimos 5 meses más o menos de Chanel. Tanto skincare como las colecciones limitadas, como maquillaje, un poquito de todo. Si me escucho un poco diferente, vengo saliendo de un virus cochino que tristemente le dio a mi bebé, luego me contagió a mí, entonces apenas estamos saliendo, disculpen la medio ronquera, y también no le hagan mucho caso a mi pelo, de verdad ya no sé qué hacer con él. Les decía en mi Instagram que literal volví a los 90 por estos brochecitos, porque todos los pelitos posparto ya no hay manera de domarlos, controlarlos, peinarlos, alisarlos, no hay manera. De verdad me pongo esto y ya, aunque se me vean como las calvitas, no, ya no me importa, pero no en caso a eso, venimos a hablar de Chanel. Así que espero que les guste y que lo disfruten, vamos a empezar. Traigo obviamente así como que lo básico y hay dos que tres cositas que dije, mientras les cuento lo que he comprado, pues también les enseño cómo se va viendo la cosa. Primero, vamos a empezar por Skincare, compré el tónico, es como que un tónico básico, hidratante, pero también me gustó que tenía un ingrediente como que también ayuda a iluminar y emparejar el tono de la piel. Lo he usado poquitas veces, pero se siente muy a gusto en las mañanas, nada más dos en las mañanas, y me ha gustado bastante. Ya más adelante en mis videos de productos terminados les contaré qué tal, pero este ya era un tónico que tenía muchas ganas de probar, entonces este de aquí. Y el otro de Skincare es el protector solar de Chanel, lo reformulan cada como dos años aproximadamente, entonces esta fórmula obviamente no la había probado, he usado este protector solar muchas veces en versiones pasadas, este me gusta mucho, está mucho más hidratante, siento, y tiene, no van a ver casi, pero es un tono como rosita, como si fuera de la línea Le Blanc, pero la verdad es que cuando lo difuminas no deja ningún rastro de color blanco, obviamente pues no es puro filtro mineral, pero está bien, si está con fragancia, entonces si no les gusta, no les gustaría nada de Chanel, honestamente, porque todo tiene fragancia, pero está súper rico, se difumina, te deja la piel hidratada, deliciosa, y funciona abajo del maquillaje. Esta fórmula es la misma que existe en Europa, en Estados Unidos no, por tema de la FDA y cosas, ¿no? Pero había escuchado gente que esta misma formulación no les funcionaba abajo del maquillaje porque se les hacía como que rollitos, y la verdad es que no he tenido ese problema, y si me aplico pues una cantidad considerable, entonces no sé que sea o si sea como que ciertas personas que no les guste, pero a mí me ha gustado bastante, de hecho este sí ya lo tengo más empezadito. Y más, de la colección Pot to Love tenemos tres cosas. La primera es esta, es la lima de uñas, yo la agarré en el tono Immortelle, es como este lila precioso, si la he usado, la traigo siempre en mi bolsa, lo único que es como es de estas limas de vidrio, a veces cuando me las empiezo a limar, me da como ese, no sé, como ansia de algo raro, pero eso es cosa mía, pero están muy lindas y pues al ser como que de vidrio, pues te van a durar siempre, entonces eso justifica un poquito más el gasto. Está lindísima y compré obviamente el juego con el espejito doble, uno tiene aumento, el otro no, y pues como verán con mis uñas, este tono de Chanel me enamora mucho. Y he estado a punto de comprar también el set de brochas en el mismo tono, pero dije, bueno, no, también tengo que agarrar algo de mis colores favoritos de la vida, que obviamente es el rosa. Entonces, este es el que agarré, el tono Ballerina, está muy lindo, está, o sea, está duro. Entonces, siento que esto me encanta para viaje porque, pues no sé, te van a hacer feas tus brochas. Aquí adentro viene justamente que es 100% piel de vaca, sí, bobina, y sí huele a eso. Está lindísimo y te viene con tres brochas. Entonces, yo me la había pensado porque dos de esas tres ya las tenía, pero la verdad es que me encantan tanto que dije, nunca me va a hacer mal tener extras, ¿no? Entonces, mi brocha favorita para bases de maquillaje, ya sean polvo líquidas, ha sido esta desde hace años, es la 101, entonces ya tenía la mía y dije, una segunda me vendría muy bien, la amo, me encanta, están recién lavadas. La otra que ya tenía es esta de sombras, la número 200, y me encantan porque son dobles, entonces aquí tienes el pincelito perfecto para difuminar y este es un poquito más planito para aplicar color y también difuminar áreas un poquito más definidas. Me encanta este formato también, perfecto para viajes, para traerlo en la bolsa o como tú quieras. Y la brocha que ya quería comprar de todas formas es la 110, que es esta formita, es la de blush, te sirve perfecto también para bronzer, para lo que tú quieras, están riquísimas. Amo las brochas de Chanel, aunque ya sean todas de pelo sintético, la verdad es que están buenísimas. Les digo, con unas llevo años y están en perfectas condiciones y me ha gustado muchísimo estar usando esta nueva que ya quería comprar. Y eso es como lo que no es maquillaje. Entonces, primero vamos a empezar, bases de maquillaje. Necesitaba ya un restock de mi Vitalumier Aqua en el tono B10, entonces la otra pues ya se finí, se acabó. Entonces lo necesitaba porque de verdad me encanta, me fascina, es de mis bases preferidas para el diario, se ve la piel preciosa. De verdad, siento que tiene 8 mil millones de años, pero por algo sigue y sigue y sigue porque de verdad es buenísima, como de esas que no te pueden faltar en tu rutina diaria porque te saca de todos los apuros del mundo. Y otra que compré fue la Complexion Touch de Le Beige. Yo ya la tengo en el tono B10, me queda como esto súper poquito, pero pues ahorita en verano la verdad sí agarré un poquito más de color, aunque a lo mejor no parezca tanto. Entonces, pues ya no la estaba pudiendo usar más que como corrector, que también es buenísima. Entonces agarré una en el B20. Siento que en esta base en específico los tonos vienen un poquito claritos. Entonces esta, aunque sea B20, siento que está un poquito más clarito de lo normal, pero bueno, es la que traigo puesta justamente, súper natural, parece que no traes nada, preciosa, la amo y soy muy feliz de ya poderla usar también a lo largo del año, ya sea invierno, verano, primavera, etc. Es una preciosura. Luego, este es el polvo Le Beige. Le cambiaron un poquito los ingredientes, pero como que lo más guau de este nuevo lanzamiento es que es empaque rellenable. Entonces, yo lo compré en tono B20 porque son muy translúcidos, entonces no hay tanta bronca. También lo traigo puesta un poquito. Entonces, es este de aquí, súper suavecito, no tiene cobertura como en tal, pero te ayuda a verte como que saludable, parejita, sedosa, o sea, es divino este polvo, por eso también lleva tanto, tanto, tanto tiempo y es súper cold following. Y aquí atrasito tiene justo como un, como una cosita, pero bueno, hace que esto se salga y entonces tú ya puedes comprar tus refills. Se me hace también muy padre. Lo que yo quería hacer luego es a lo mejor comprar el puro refill del tono B10 y dependiendo cuál necesite, pues estar cambiándolo de estuchito para verano, para invierno, tener mis dos tonos y pues ya solo un empaque. No es de que la gran diferencia, pero pues al comprar el puro refill, si te ahorras algo del empaque. Entonces, me late que están empezando a irse un poquito más a esta onda como más ecológica, eco-friendly, de rellenar productos. Me hace muy lindo. Y de hecho, siento que por eso lo hace sentir un poquito más pesadito del compacto normal. Otra cosa, en mi último haul, que les digo, fue hace como cinco meses, les había enseñado que compré el blush de la colección de Liz, el rosa precioso divino. Y también había comprado este, me lo trajo una amiga, pero pues ya no llegó para ese video, me llegó un poquito después. Pero es el Bome Sencier, que son estos barras como iluminadoras, en bálsamo, y este es en el tono lilas precisamente. Vamos a poner un poquito para que vean. La verdad es que, aunque sea bálsamo, no se te queda pegajoso en la piel. Siento que mucha gente luego eso cree o eso dice. Pero nada más te deja ese acabado como de piel mojadita, pero se ven preciosos, súper naturales. Los puedes poner arriba, abajo, en los labios, como gloss, lo que tú quieras, porque pues sí son como que multiusos. Vean eso. Hay muchísimos tonos, entonces ahora sí que el que a ustedes les guste, pero como fórmula y como producto, te dura muchísimo. Es, como les digo, es multiusos y se ve precioso, de verdad. Me encanta. Ahora, un poquito de wrist tucks y ya luego me paso a la colección de otoño. Los Rouge Allure Ink, les he dicho, que son de mis fórmulas favoritas de Liquid Lipstick, de todas, no solo de Chanel. Son estos chiquititos divinos. Tengo como algunos colorcitos. Este en especial es el Serenity 168. Este ya se me está, o sea, me quedaba de que nada. Por eso lo estaba usando hasta como más espaciado para que no se me acabara. Porque la verdad, los tonos rositas o nudes se van así y tardas mil años en poderlos encontrar. Entonces, un día, de hecho, no sé, estaba buscando alguna otra cosa y lo vi y dije que no manches, lo necesito. Entonces, lo tengo guardado para ahora, así, en cuanto se me acabe el mío sacar este repuesto. Pero son una cosa preciosa. Aunque diga mate, no se asusten. Es lo más cómodo. No te seca los labios. Seca, o sea, es una fórmula preciosa, de verdad. Y otro de labios también es este gloss precioso. Vean este rosa. No tiene reflejitos, no tiene brillitos ni nada. Es como un color simplemente así, sólido. Pero este rosa está. Lo amo. Se llama 804 Ross Naive. Y este también me lo compré. Me enamoré y dije, no lo voy a volver a encontrar. Porque ya también me ha pasado con glosses de Chanel rosas que no hay y no hay y no hay. Bueno, entonces, de verdad, yo creo que como a la semana, semana y media de que había comprado el mío, encontré este en Sephora y dije, me lo tengo que llevar por si acaso. Porque si se me acaba el otro, si lo pierdo, si hay algo y ya no lo encuentro, no me puede volver a pasar. Entonces, también por eso agarré este extra. Y el otro restock es este lápiz de las cejas. El tono 806, mi lápiz de las cejas favorito del mundo. Yo creo que ya llevo como 4 o 5 lápices de estos. Ahorita, es que les digo, todos se los cuento mucho más en el día a día en mi Instagram. Por eso nada de esto se los había enseñado aquí. Porque como que lo pongo en mis stories y digo, ah, ya les dije. Pero aquí no les había dicho. Entonces, me hice las cejas con la micropigmentación, efecto polvo. Entonces, ahorita, pues, no traigo pintura. Literal, es solamente lo que me hicieron con la pigmentación. Está muy a gusto porque, por ejemplo, hoy no estaba maquillada. Nada más traía rímel y la ceja ya hecha. Entonces, te ves más arreglada de lo normal. Entonces, ahorita no lo traigo puesto. Pero sí es un lápiz que me fascina, me encanta. Si por algo me quiero como que retocar alguna partecita o así, este. Este tono 806 se llama Blonde Tonje. Y lo que significa es que es para rubios, pero es cenizo. Porque de verdad es una bronca luego encontrar el tono ideal. Cuando quieres tonos fríos porque casi todo es cálido y se ve naranja y se ve rojizo. Y entonces, es como ese cuero. O sea, no, 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 no nos gusta. Este, el 806, es perfecto para este tipo de personas como yo que queremos nuestros tonos fríos. Y por último, de la colección de otoño. Estaba muy emocionada por las sombritas sueltas. Pero mi amigo de Chanel y que me ayuda pues a comprar todo cuando sale. Me dijo, ven a verlas, pero la verdad es que no creo que te gusten. O sea, está como que muy problemático el formato, etc. Bla, bla, bla. Entonces dije, bueno, me las voy a saltar. Pero lo que sí no pude, obviamente, resistir es este blush. Vean esto. Es una obra de arte en polvo. Es el tono beige José Emob 7.98. Y son blush harmony. Así es como se llaman estos blushes. También son un poquito más oversized que el blush normal. Los blushes típicos de Chanel, si no mal recuerdo, tienen... Creo que tienen 5 gramos. O 3.5. O sea, una cosa de que es súper poquito. El, por ejemplo, el de la colección de Liss Pastel. El rosa precioso que les digo. Era un poquito más grande, pero tenía 7 gramos. Y este es todavía un poquito más grande porque tiene 9 gramos. Entonces, está grande. Tiene... Lo he usado bastante y no se le ha ido tanto el dibujito. Pero tiene como hojitas. El tono de la CC precioso como en un rosa más clarito. Se ve divino. Vamos a aprovechar que tenemos nuestra brocha de blush. Mucha gente también estaba asustada de este tono para pieles claras porque decían de que se va a ver como si tuvieras un moretono en la cara. Pero la verdad es que no. Se ve precioso. Se ve perfecto para precisamente otoño-invierno. Porque te da ese look como de cuando se te ponen las mejillas así como rojitas o así del frío. Así siento yo. La cosa obviamente es no agarrar muchísimo, ¿verdad? Y difuminarlo. Pero, por ejemplo, en ese me puse un poquito de más. Pero no importa. Se sigue viendo precioso. Si hay de esas personas que te gusta hacer como ese look de blush por la nariz y por aquí. Con estos tonos están preciosos. Estoy muy feliz de haber podido encontrar este. Porque también volaron. Pues es que como que todo lo que es así muy lindo el grabado de los polvos de verdad siempre vuela. Si no lo alcanzaste a conseguir de la colección de Holiday de Dior. Sacaron un blush que es súper, súper, súper parecido. Entonces puedes checar ese si no alcanzaste a conseguir el de Chanel. Y por último también de la colección de otoño es el lipstick. Son los Rouge Coco Bloom. Este es el 160 Wild. Entonces se ve intenso. Intensísimo. Pero lo padre de la fórmula de los Coco Bloom es que lo puedes hacer como que. Más translúcido si quieres. O pasarle un poquito más para que te quede más opaco. No te reseca. Te dura bastante. Se ve como que glossy muy lindo. O sea literal dándole toquecitos. Le vas dando el tono que quieres. Por ejemplo. Este es el que les digo. Así un tono como que más sutil. Por aparte la intensidad de este. Pero si quieres. Ahorita les enseño. No se me asusten. Vean la diferencia. El tono que puedes sacar. O sea. Puedes ponerle pigmento. O menos pigmento. Bueno. Ya quedé con labios súper otoñales. Invernales. Pero lo que quería era enseñarles. La versatilidad de esta fórmula de los lipsticks de Chanel. Con toquecitos. Queda muy light. Ya si le haces el movimiento completo así. Pues. Tienes este resultado súper intenso. Estas han sido. Mis compras de Chanel. De hace cinco meses para acá. Que les hice mi último haul de Chanel. Y yo creo que les voy a hacer también otro videito. Otro haul. Pero de. Otras marcas. Porque obviamente saben que yo soy. La amante número uno de Chanel. Entonces por eso. Como que hago muchas cosas. Aparte y dedicadas a Chanel. Por eso mismo. Pero también luego les quiero hacer un video de. Lo que he comprado de otras marcas. Y juntárselos en uno. Para que vean también cosas bien padres. Aunque no sean de esta marca. Espero que les haya gustado. Si ustedes tienen alguno de estos. O quieren alguno de estos. Déjenme saber en los comentarios. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.